Seguramente te acordarás de ese espectacular cierre que vimos en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, que tomó por sorpresa a todos los fans de Nintendo cuando oímos al primer ministro de Japón saliendo de una tubería del universo de Mario, y encima, el mismo estaba vestido como nuestro fontanero favorito. Este acto fue precedido por un tráiler al que oímos también al mismo Mario, y aparecieron personajes importantes como Pac-Man, Kitty, entre varias figuras destacadas de la cultura pop japonesa. Con esto, mis amigos y amigas, creíamos que veríamos mucho de Nintendo en los Juegos Olímpicos de 2020, pero no fue así. Si bien pudimos ver alguna que otra canción en algunas estancias de estos Juegos Olímpicos, Nintendo en sí brilló por su ausencia. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, recientemente salió a la luz un documento en el cual se confirma que Nintendo se salió a última hora de los Juegos Olímpicos, aproximadamente un mes previo a la inauguración. Por lo que podemos saber, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tendría una presencia fuerte por parte de Nintendo. Según este documento, la ceremonia contaría con varias canciones claves de la gran nene, como el tema principal de Legend of Zelda, el de Super Mario Suite, el de Kirby Super Star Midlee y el tan conocido opening de Pokémon. Pero esto no se queda nada más que ahí, ya que también por lo que estaba previsto, el mismísimo Shigeru Miyamoto aparecería en carne propia junto al mismísimo Mario. Además, parecía ser que Lady Gaga y Naomi Watanabe también harían una participación relacionadas a Nintendo. Aún no se sabe por qué Nintendo tomó esta decisión, y aunque ya le preguntaron, Nintendo decidió no responder. Pero lo más seguro es que Nintendo decidió bajarse por algo obvio, la pandemia. Como bien sabrás, los juegos se tendrían que haber realizado el año pasado, pero la crisis sanitaria explotó por todo el mundo y los juegos se fueron postergando hasta el punto de que el Comité Olímpico y el gobierno japonés optaron por realizar los juegos este año y sin público. Algo que generó las mil y una polémicas. Por un lado, en su mayoría, el pueblo japonés no estuvo de acuerdo con la decisión de que los juegos se celebraran de igual manera en plena crisis sanitaria, y se realizaron muchas marchas y protestas en contra. Además, el descontento en general no solamente fue por parte de los japoneses, sino por muchas entidades y personas de todo el mundo, así que te imaginarás la presión que hubo alrededor de estos últimos Juegos Olímpicos. A todo esto, y conociendo a cómo es Nintendo, y esto lo digo únicamente en base a mi opinión personal, conociendo a cómo se maneja la compañía, para mí no quisieron quedar involucrados por la mala fama que acarrearon estos Juegos Olímpicos. Además, hay que tener en cuenta que la pandemia acarreó muchos problemas en la misma Nintendo. Los contagios y las restricciones generaron muchos retrasos en sus juegos, anuncios y lanzamientos dentro de la misma Nintendo. Así que también es posible que Nintendo tampoco quiso sumar más posibles y futuros dolores de cabeza, porque participar de este tipo de eventos tan grandes y tener que preparar shows especiales o lo que sea, no es algo que se haga así nomás. Pero repito, Nintendo no se pronunció aún, y esto último es íntegramente una opinión personal, así que si hay novedades por parte de Nintendo, te las voy a contar. Y ahora es tu turno, ¿crees que Nintendo tomó una buena decisión quedándose fuera de los juegos? ¿O crees que tendría que haber participado pese a la crisis sanitaria que sufrimos todos a nivel mundial? Déjame tu opinión acá abajo. Gente, yo soy Kloh y esto fue Nintend News, tu noticiero nintendero. Si te gustó la info, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, dejarme un like y por supuesto, no olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Así que, sin más que decir por el momento, te espero en la próxima, bye bye.